Ante la denuncia de los vecinos del Girón Ricardo Palma, cuadra 5, en donde se encuentra ubicada una ferretería, que ésta estaría originando, según los vecinos, mucha bulla y desorden en la cuadra, ya que, como se sabe, descargan y cargan material pesado como fierros, planchas, cemento, perjudicando de esta manera la tranquilidad en la zona, con alta contaminación sonora en todo el lugar. El gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de San Martín, Nil Marina, dijo que ya se le notificó al propietario y que se le hará una nueva visita, por lo que se estaría en calidad de reincidente, pasible de una fuerte sanción. Nil Marina, este estimado doctor. Nil Marina, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, aquí viendo algunos temas que nos atañen dentro de la Gerencia de Desarrollo Económico y, bueno, organizando también algunas actividades con algunos vecinos que muchas veces, a veces, se quejan de algunos ruidos molestos en algunas cuadras, vale decir, por ejemplo... En la cuadra 5. ...de Ricardo Palma. Exacto, hablemos de ese tema. Bien, nos hicieron llegar un documento en el cual ellos manifiestan que no pueden descansar porque cuando hacen la descarga de los materiales de esta tienda, hay ruidos, hay niños que se despiertan, lloran, una contaminación sonora un poquito fuerte, eso es lo que manifiestan. Ya hace unos meses atrás, le llamé al propietario de esa tienda indicándole este malestar de la población y prometió a él solucionar esta situación. Pero hasta el momento nada, este infierno. Indicó que iba a colocar algunos materiales para amortiguar justamente el golpe seco de los fierros y hacer ruido. Y ha estado trabajando muy bien, porque yo pregunté a los vecinos o a uno de los vecinos y me dijo excelente, estamos muy bien, pero de ahí ahora nuevamente se manifiestan las quejas. Vamos a ser un poquito ya más drásticos en esto, vamos a mandar una notificación al propietario de la tienda y promoveré una reunión ahí para ver que las cosas se tengan que dar como deben ser. Supone que es un lugar ya, una zona comercial. Tendría que verificar ahora con el nuevo PDU que se ha aprobado, muchas cosas han cambiado en la ciudad, hay algunas zonas que se han modificado según su uso. Vamos a verificar este tema para una reunión con el propietario, voy a tener la información al detalle para poder solucionar esta situación. Sí, pero por el momento los vecinos dicen que son muchos años que están soportando, ninguna autoría ha podido solucionar este tema, ingeniero. Como le digo, conversé directamente con el propietario. Pero solamente conversar no solucionan nada. Sí, pero de buena manera él también tuvo una acción que mejoró las condiciones, ahora me extraña que se haya vuelto de nuevo una situación un poquito fastidiosa para los vecinos. Vamos a notificar y vamos a reunirnos con los vecinos de la zona.